Bueno, vamos a hablar un poquito de esta subida, tenemos tres canciones, seguir, seguir, y os la comento, tres canciones, vamos a seguir subiendo, vamos a ir todos volando arriba, vamos a ir creciendo, que necesito, que le vayamos dando un poquito el carácter, y aguantando estos nueve minutos, y ahora sí, la primera carga, ahí la tienes, tres, dime, prepara, necesito el rube, atento, eh, tres, tres, arriba, 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 ese es, queremos que seguir, no queremos perder el rube, no queremos parar, tenemos que seguir subiendo, nos quedan dos campeones, dos, tres, hay que seguir subiendo, el desfile, el desafío total, hay que llegar a la meta, y todavía tiene mucho, seis minutos, vamos a poner, estas luces, que no se van, en toda la noche.